hola qué tal a todos pues bueno en esta ocasión en este vídeo pues les voy a mostrar cómo hacer los respaldos de este de enlaces yo por ejemplo ahorita no tengo ningún enlace conectado tengo activado los dos one nada más tengo la guan 1 y éste como ve lo tengo como estático en la guan 2 tengo como dinámico pero qué pasa si nosotros tenemos más guano por ejemplo aquí voy a agregar tres como si tuviéramos tres enlaces guan si guardamos aquí vamos a poner como de dinámico ahí está bueno vamos a ver por ejemplo cómo hacer para que no se les caiga la red si es que ustedes van a aprovechar el bonding para eso perdón el balanceo para eso no entonces vamos aquí a las opciones este avanzadas vamos a ir a load balance y vamos a ir a esta sección que se llama link backup vale tenemos aquí los tres enlaces si aquí no los muestra los tres puertos de hecho y lo que pasa es que este por ejemplo aquí qué pasa si yo tengo aquí una línea de un enlace guan x y y z y por ejemplo la guan 2 es la que en la que más confío no por alguna razón la puse ahí pero bueno yo quiero que ésta sea mi mi red este primaria entonces pongo aquí con p la primaria que va a quedar con por defecto y este mi enlace guan 1 que sea backup igual el enlace 3 a lo mejor este o estos enlaces son este por así decirlo los dos los más estables perdón el guan 2 y el guan 3 entonces los pongo como primarios y mi guan 1 como secundarios es decir si yo tengo también en estos enlaces el mismo proveedor de internet los voy a dejar este como primarios no son más estables que quizá el otro no yo pago el otro porque a lo mejor me puede servir como es de otra compañía pues me puede servir para que si se me si les dan mantenimiento a esta a estos enlaces pues ya me sirvan de respaldo estos otros este otro no aquí va por tiempos yo puedo programar que en los enlaces primarios hola estos trabajen por ejemplo este no sé a lo mejor yo detecto que trabajan mejor en la noche entonces pongo un horario que desde las no sé 18 horas este trabaja en estos enlaces y este trabaje en otro horario no aquí voy a dejar este el 0 0 sí y qué pasa hay dos modos aquí este por tiempo no y qué pasa con el otro con el otro modo el failover este es el mejor porque en caso de que haya mantenimiento en estos dos enlaces que son de la misma empresa y este es diferente el failover va a actuar no les dan mantenimiento se van a que los enlaces pero entra el de respaldo entonces aquí tenemos failover va a detectar como backup de cualquier primaria y lo va a pasar a la este a la segunda no tenemos el estatus activo y ya tenemos configurado esto lo añadimos y ya queda como tal sale así va a actuar yo puedo agregar más reglas este siempre y cuando tenga más enlaces por ejemplo este aquí ya no puedo agregar este más enlaces ni nada de eso porque ya me los acabé y él este y el estado está activo si aquí no puedo hacer la prueba para que vean pero por ejemplo este vamos a ver vamos a ver aquí tenemos los enlace guan 1 y 2 de hecho el 1 está como respaldo los otros están caídos el 2 y el 3 y como ven yo puedo acceder a este a internet no yo estoy en youtube y qué pasa si mi enlace 1 es el que se cae y el enlace 3 es el que este va a actuar vamos a ver ahorita qué es lo que pasa de hecho ya está youtube se quedó a medio cargar entonces vamos a ver qué pasa vamos a ver si llega a levantarse la la red bueno a ver vamos a ver está tardando un poco vamos a ver el enlace 3 si está conectado ahí en la 3 vamos a obtener una dirección ip esperemos que que nos llegue a conectar lo que pasa es de que de repente no no lo llega a hacer por este algún conflicto ahí en la red y como también tenemos en la guan 1 el mismo la misma red por eso bueno aquí entró vamos a ver ahí está no link down down link down perdón en la guan 1 en la guan 2 y este funcionó como ven aquí ya terminó de cargar ya no se quedó a medio cargar vamos a ver por ejemplo aquí vamos a poner música recordemos que este enlace es primario bueno son en las primarias el 2 y el 3 el 1 es de respaldo sale entonces este ahí va cambiando vale ahí bueno ya puso un comercial y todo entonces este bueno ahorita no nos interesa el audio pero este vamos a ver yo creo que se quedó un poco trabado porque también lo que pasa es que los paquetes se quedan suspendidos si hasta que detectan el internet se vuelve a cargar bueno ahí ya tenemos el vídeo este como ven está en vivo que pasa si se cae el guan 3 si ahí ya lo tenemos este caído aquí todavía no se ha notado porque tiene una parte del fragmento del vídeo todavía ahorita vamos a hacer que se detenga ahorita de hecho si vemos aquí no hay ningún enlace todos están caídos bueno aquí todavía lo detecta vamos a ver ahí están están caídos aquí todavía está caído tiene recuerden que este tiene una ip estática aquí ya está esté tratando de buscar no vamos a conectar vamos a ver ahí ya se levantó la interfaz y continuó con los paquetes si de esa manera funciona no se desesperen porque esta opción lo que hace es precisamente dejarlos como en pausa y ya después se vuelve a conectar por ejemplo aquí vamos a hacer otra prueba rápida vamos a ponerle un ping infinito a google ahí está trabajando se va a caer el enlace 1 como ven como que se quedó suspendido va a entrar el 3 nada más recuerden que tarda un poquito el enlace el enlace 3 ahí está y ahí está precisamente si de hecho no tenemos que mover nada como yo lo estoy haciendo nada más es para comprobar vamos a tirar otra vez el enlace 3 vamos a ponerlo en el enlace 2 ahí está trabajando se tarda un poco por precisamente detectar ese cambio sin embargo si por ejemplo dejamos una página medio cargar va a estar así detectando como que si hay internet pero está esperando el balanceador precisamente funciona de esa manera entonces este como ven ahí prácticamente responde si se tarda un poco vamos a tirar el enlace 2 y lo vamos a poner en el de respaldo pero ahí sigue la conexión vale entonces espero les sirve este vídeo de cómo hacer prácticamente los respaldos de las de los enlaces sí y bueno nos vemos en el próximo vídeo bye gracias gracias gracias